Diego Armesto, doctor Diego Armesto, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué haces, Macu? ¿Dónde estás? ¿En la China? ¿Me escuchás lejos? Ni te escucho apenas lejos. No, no, pará, pará. Ahí Javier, en la operación técnica de la radio, va a solucionar todo que es un mago. ¿Me estás escuchando mejor ahora? Sí, perdí mi eco porque me escuchaba yo mismo. Ah, sí, sí. Ya pasó por los controles las dos llamadas, así que ya estamos. Sí, deben ser los amigos de los servicios que bloquean los teléfonos. Sí, que los servicios son raros. Está bueno el tema. ¿Qué opinás vos? Viste, los abogados saben de todo. Vos debés saber de los servicios también. Estos servicios, a ver, están. Desde que te acordás, Gustavo Vélez puso a Estiuso y se armó un lío y lo echaron. Claro, fue cuando los puso en el programa de Mariano Grondona, hora clave, ¿te acordás? Nosotros que somos un poquito jóvenes lo recordamos. Somos grandes. Nosotros, Estiuso, era un espía que no se podía mostrar como ninguno, pero ese era el más importante. Obvio. Lo que pasa es que vos, con el tema de los servicios de inteligencia y las escuchas telefónicas, hay una ley de inteligencia que tiene que cumplirse a rajatabla, es decir, qué es lo que debería hacer. Vos, toda intervención telefónica tiene que ser realizada por orden judicial y en este país no hay por orden judicial. Entonces, ¿por qué? Porque vos tenés que proteger la privacidad de la persona. En este país, el presidente lo dijo el primero de marzo del 2019 cuando sumió, ¿te acordás que dijo yo vengo a terminar con los sótanos de la democracia? Pero en realidad nunca terminó con los sótanos porque los sótanos están funcionando mucho, cada vez más. Es decir, cada filtración, cada hackeo, cada cuestión que se afecta o se mete en el teléfono de una persona, automáticamente están yendo en contra la ley de inteligencia. ¿Por qué? Porque la obligatoriedad que tiene es que vos, tiene que haber previo una orden judicial para que con la orden judicial se intervenga un teléfono. ¿Por qué? Porque la oficina de escuchas depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No es algo tan fácil. Entonces, cuando vos, cuando se filtra un chat, cuando se filtra una intervención telefónica, cuando se filtra algo en realidad, vos estás haciendo una intervención ilegal. Entonces, después, cuando vos querés utilizar eso como prueba para un determinado juicio o proceso, viene la teoría del fruto del árbol venenoso. ¿Qué es? Que vos obtenés prueba, ¿sí? De una manera ilegal, entonces eso lo que hace es envenenar todo el proceso. Esa es la teoría. Dice en la práctica. Claro, ¿y sigue dependiendo de la Corte Suprema? Sí, sí, sí. Depende de la Corte Suprema. Fíjate que ahora en el proceso de juicio político, la Comisión de Juicio Político le había solicitado a la oficina, que depende de la Corte, todas las escuchas de los ministros de la Corte. Es muy gracioso todo. Este país es gracioso. Sí, sí. Es increíble. Ahora, otro de los temas que también estaban todos los espías y nunca se resolvió nada, es el tema del asesinato de Nisman, ¿no? Porque todos los que atendían los teléfonos y las comunicaciones estaban todos alrededor del edificio. Pero eso es otra cuestión, ¿viste? Decir que no, no. Son esas cosas que quedan en la democracia argentina y quedan como deuda, que vos nunca tenés forma de resolverlo o tenés los mecanismos que tenés para dar respuestas a las distintas cuestiones que pasan. Entonces, de acá a 20 años, vos y yo vamos a estar tomando un café y nos vamos a acordar. Che, ¿te acordás del caso de Nisman? Y bueno, es como todo en la Argentina, queda siempre ahí en el éter. Qué impresionante, porque incluso se hizo una investigación en donde se dio por entendido, o por comprobado, que fue un asesinato, ¿no? Que participaron más de dos personas. O sea, no pasa nada, ¿no? No, no, este país tiene eso, tiene un cierto grado de impunidad que no te permite resolver cuestiones que son netamente básicas. A ver, si el señor se suicidó o el señor lo asesinaron, estaría bárbaro tener rápida la respuesta, ¿no? Dentro de 20 años. Porque dentro de 20 años, no vos y yo, pero mis hijos, vos o tus hijos, van a agarrar los diarios y van a ver un recuadro chiquitito en la página 70 que dice, resolvieron el caso del fiscal. Imagínate la familia, ¿no? Las hijas de Díaz, etcétera, ¿no? Eso es lo que digo. Uno a veces tiene que también entender que, mayormente, y esto me lo ha explicado profesor en la facultad, cuando vos casás un expediente, tenés un expediente, tenés una demanda, vos ahí estás poniendo un pedazo de la vida de alguien en el que está reclamando algo. Entonces, a veces, el doctor Portillo, no me olvido más, entonces él decía, ustedes cuando estén con un expediente judicial, allí hay una historia. Allí hay alguien que le pasó algo. Entonces, cuando vos tenés que entender todo el tema, tenés que verlo también de una perspectiva sociológica y humana. No es todo, dame el 20% para los abogados. Claro, claro, totalmente, totalmente. Diego, el otro día tuiteaste algo muy bueno de la Constitución, a propósito del primero de mayo, del Día de los Trabajadores, en donde hizo una muy buena convocatoria, qué persona brillante, ¿no? Bullrich, que es San Nicolás, ¿no? Donde hubo un previo de la Constitución después de Santa Fe, ¿no? Claro, porque después de la batalla de Caseros de 1852, se hace el Acuerdo de San Nicolás, que nada más y nada menos es cumplimentar el Pacto Federal de 1831. Entonces, uno de los puntos del Pacto Federal del 31 era el dictado de una Constitución. Entonces, lo que hizo después de Caseros fue cristalizar esa idea del dictado de una Constitución. Ahora, con el problema que en 1852 se separa la hermana mayor, que es la Provincia de Buenos Aires, del resto de la Confederación. Hasta que termina en 1860, con la Constitución, con ese periodo, diríamos, constituyente de menos de 10 años, donde se termina incorporando la Provincia de Buenos Aires después de la derrota que sufre Mitre a manos de Urquiza en, ahora no me acuerdo el nombre de la batalla, donde se resuelve la cuestión de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Mitre era el que estaba a cargo de las fuerzas militares de la Provincia de Buenos Aires en aquel entonces. Entonces va a una batalla con la Confederación y ahí aparece la famosa Constitución de 1853-60. Pero, por ley, el Ministerio de Educación, las universidades, y las escuelas están obligadas una semana antes de todos los primeros de mayo a celebrar la Semana de la Constitución. Ahora, si viste alguna escuela que cumpla con la ley, no me pongo peluca y me pongo a caminar por Santa Fe. No, ninguna. Bueno, y vos escribiste sobre la Constitución. Hagamos un repaso de las cosas que fuiste escribiendo el otro día o que escribiste. en realidad, en realidad, yo todos los años tengo esa manía del primero de mayo a escribir y por suerte hay un diario que siempre me dan espacio para escribir tanto de eso como el 10 de agosto que es el día del nacimiento de Juan Bautista Alberti, ¿no? ¿Qué diario te lo da? Infobae. Ah, mirá vos. Sí, Juan Bautista Alberti que ahora tiene mucho auge porque habla mucho de él Milley, ¿no? En realidad, el primero que habló, vamos a ser sinceros, fue José Luis Esper. Fue el primero que habló de Alberti. Y Milley lo cita mal Alberti. ¿Por? Y porque si él habla, como en un videíto que vi el otro día de una publicidad, y aparte Milley tiene un problema porque todo lo que dice está al margen de la Constitución. Entonces, lo primero que habría que decirle es que lea la Constitución. O que lea el sistema rentístico de Alberti para entender un poco lo que pensaba Alberti sobre la Constitución económica. Pero tiene un problema grave, es decir, todo lo que dice de dinamitar, de hacer volar, de esto, de lo otro, tiene toda una protección constitucional. es decir, el Banco Central está establecido en el artículo 75, inciso 6 de la Constitución. Entonces, si vos querés dinamitar el Banco Central, tenés que reformar la Constitución. Si vos tenés que dolarizar, tenés que automáticamente derogar el 75, inciso 11, que dice hacer sellar moneda y fijar el valor. Si vos tenés que hacer desaparecer el peso, tenés que abrir el artículo 75, inciso 19 de la Constitución que habla que tenés que preservar el valor de la moneda. Entonces, mi pregunta es que, a ver, que yo no estoy diciendo que no a la dolarización, la Constitución no te dice no. Vos podés poner otra moneda de curso legal, pero la Constitución te está dando un mandato. Ahora, ¿es obligatorio? ¿No es obligatorio? Bueno, acá viene la discusión. Ahora, la Constitución se hace en base a estos pilares y lo que tiene que entender, sacalo a cualquier candidato que la Constitución es un programa, lo dice Alberti en el sistema rentístico. Eso lo digo en la nota. Alberti siempre dice la Constitución es nuestra carta de navegación. Si nosotros no tenemos la brújula y no tenemos una carta de navegación nos perdemos en el mar. Entonces, automáticamente lo que vos tenés que entender es que la Constitución es el marco jurídico que está en la cúspide del sistema del ordenamiento jurídico argentino que regula todas las cuestiones. Ahora, la Constitución también te establece las pautas para que vos sigas y redactes un código civil. Entonces, si vos vas a tener un código civil, vos también, cuando van a hacer una dolarización, necesitás indefectiblemente modificar el código civil y comercial. Es decir, por lo menos te digo que cuando se habla, y obviamente como decía el otro día Cristiano Ratazzi en un programa de televisión, en este momento estás en etapas que tenés que juntar votos y no importa lo que digas, yo creo que sí que importa lo que digas por el estado que está viviendo la nación en estos momentos. La situación que vive la República Argentina hoy necesita de gente que me diga qué va a hacer. No que me aparezcan comunicados enjuagados diciendo bueno, vamos a vivir mejor y vamos a bajar la inflación. No, flaco, decime cómo. Creo que lo hablamos otra vez como Macu. Sí, lo hablamos, lo hablamos. Nadie te dice cómo. Nadie te dice cómo. Es un aporte el que estás haciendo muy interesante, muy intelectual, muy leído sobre las ideas de Javier Milei que está marcando agenda como nunca en la Argentina, ¿no? Yo creo que, a ver, aparte, a ver, uno mucho en un programa de televisión no puede hablar porque siempre digo lo mismo, es decir, el señor Milei te da rating, entonces si vas a ir a matar al tipo que te da rating tenés un problema. Ahora, lo que yo digo es habría que confrontar con las ideas de él, con la constitución en la mano. Es decir, eso es lo que yo digo nada más. A ver, yo digo él, ponele Bullrich, ponele Macri, no sé, el nombre que quieras ponerle, es decir, habría que confrontar las propuestas de todos los candidatos con la constitución en la mano. Entonces, ahí sí observar ver si verdaderamente están cumpliendo con el programa porque yo creo que, yo lo tenía hablado con un colega tuyo, yo le decía, me preguntaba, ¿cuál es el problema de la Argentina? El problema de la Argentina es que nunca cumplimos la constitución. Desde el 6 de septiembre de 1930, cuando es el primer golpe de Estado que se produce en la Argentina y la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalida ese golpe de Estado, automáticamente la Argentina dejó de vivir en un marco constitucional y pasó a vivir un gobierno de facto. Esta cuestión tiene implicancias automáticamente en todo el sistema jurídico. ¿Por qué? Porque después tenemos los golpes de Estado del 36, del 39, el golpe de Estado del 45, el golpe de Estado del 43, donde Perón es vicepresidente, el golpe del 55, el golpe a Ilía, el golpe a Frondizi, o fíjate todas las veces que el sistema constitucional fue quebrado. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando los militares asumían, los militares suspendían la vigencia de la constitución y ponían sus estatutos. No nos olvidemos que una de las grandes críticas que le hace Rodolfo Terráneo a Raúl Eugenio Zaffaroni cuando asume como ministro de la Corte Suprema es que él había jurado por el estatuto de la Organización Nacional, no por la constitución como juez. Cuando fue juez en la época del proceso. Entonces, todas estas instancias hacen que uno tenga que, capaz que es un poco, yo me doy un poco de rosca, pero, de decir, che, que alguien me diga qué va a hacer, pero en el marco de la ley. Es decir, bárbaro que tenga que ser el momento de apuntar votos. que la ley permite. Y entonces, suponete que gane ley y que diga de dolarizar, ¿cómo lo hace entonces? ¿Cómo te imaginás que lo hace? No, pero una cuestión que también es fundamental, porque acá hay dos cosas que son esenciales. Si uno quiere dolarizar, no te estoy diciendo que no podés dolarizar, ¿eh? Yo no estoy diciendo no, tenés que buscar los mecanismos dentro de la constitución para poder resolver esta cuestión. Ahora, el Congreso Federal Argentino conforme a las facultades que tiene establecidas en el texto en el artículo 75, ¿qué va a depender? ¿El valor del dólar? ¿Qué es una moneda extranjera que depende de la Reserva Federal? Primer cuestión que yo me pregunto, no sé, ¿no? Esto pregunto al aire para que alguien me explique alguna vez. Segunda cuestión que me parece fundamental tener en cuenta, todas las leyes, todo lo que quiera modificarse pasa por el Congreso, Macu. Entonces, si vos no tenés mayorías parlamentarias, vos vas a tener que buscar el diálogo y el consenso. Claro. No se gobierna gritando, porque para gobernar gritando ya tuvimos a la señora durante casi 20 años. ¿Sí? Entonces, esta cuestión es fundamental tener en cuenta porque el Congreso dentro del sistema democrático y dentro de la tríada de poderes conforme al artículo 1 cumple un rol fundamental, ese que sanciona las leyes. Segunda cuestión, si vos no querés hacer por una consulta popular, no podés, porque la consulta popular es ciudadana. Es el artículo 39 de la Constitución. Ahora, perdón, eso es iniciativa popular, que fue la alternativa que dio el otro día en un programa de televisión mi ley. Ahora, si vos no querés hacer por consulta popular, si es consulta popular vinculante, tiene que salir por ley del Congreso. Ahora, si lo hace el Poder Ejecutivo por decreto, es una consulta popular no vinculante, es decir, no genera la obligación del Congreso para comprar el proyecto de ley que le está remitiendo y que la sociedad se está explayando, está diciendo sí o no a determinado proyecto. Entonces, el segundo escollo que tiene, es decir, hay que leer bien el artículo 39 y 40 de la Constitución Nacional, hay que leer el artículo 1, la división de poderes, hay que entender cuáles son las funciones del Congreso de la Nación. Entonces, todos estos elementos que vos vas sumando, automáticamente te van dejando al descubierto que hay una falta, una grave falta de lectura constitucional. Entonces, esto lo que hace es automáticamente a mí me pone en una cuestión de alerta. ¿Por qué? Porque no solo es el Congreso el que hace el control intraórganos, alguna vez también lo hablamos hace bastante tiempo, vos y yo, también es el Poder Judicial que hace el control. Entonces, el Poder Judicial te hace control de constitucionalidad. Entonces, si vos vas a hacer una norma que excede el marco legal y se pasa de la raya, automáticamente el Poder Judicial también te va a decir guarda, no. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo que Petro está haciendo ahora en Colombia, que el otro día hizo una conferencia de prensa y llamó a la revolución al pueblo porque la Corte Suprema colombiana y el Congreso de la Nación le aprueba los proyectos de ley. Me parece que el sistema democrático, el sistema institucional argentino, que como bien te dije, y bien vos lo citaste, el día lunes, cumplió 170 años la redacción de nuestra Constitución y con los iras y vueltas que tiene, creo que el mejor homenaje para hacerle la Constitución es que se cumpla. Entonces, para cumplirlo, yo tengo que cumplir. Esto es como si vos y yo jugamos al fútbol, hoy juega Racing, ¿no? El jueves juega Racing. El jueves sí, jugó a Racing. Pero ponele que entra el árbitro y dice, mire, ¿sabe qué, muchachos de Racing? Le cambiamos las reglas y usted va a decir, pará, flaco, vos vas a empezar de la tribuna con tus hijos a gritar cualquier cosa porque te cambia. Bueno, vos no podés cambiar las reglas. El fútbol se juega con una regla de hace muchísimos años y cuando te las cambian te la avisan antes. Ahora, si vos pretendés gobernar a partir de la imposición de un discurso y no planteás que esto es fundamental en el sistema democrático, el diálogo y la búsqueda de consenso y bueno, vamos a tener un problema como república porque no terminamos de resolver los problemas los argentinos. Vos fíjate algo, Macu, estamos hace dos semanas discutiendo y hablando de la dolarización. Yo te estoy diciendo, ¿se puede hacer? ¿Y cómo se puede hacer? Se puede hacer. Obviamente que todo se puede hacer. Yo agarraría y pondría dos monedas de impulsión legal. Pero discúlpame, Diego, es extraordinario lo que explicás porque la polémica con la dolarización es una cuestión económica. No es esta traba constitucional que hay. Bueno, yo hablé con colegas tuyos el otro día enojados por WhatsApp y a varios le mandé dejen de llevar a los economistas a los programas de televisión porque el problema es jurídico. El problema es jurídico y político. Son los dos temas pero este que planteas vos es muy importante. Claro. mira, hay un autor francés que a mí me hicieron leer en primer año de la facultad que se llama Marcel Prelot que escribió un libro que se llama La ciencia política y Marcel Prelot te dice a ver, por encima de todo está la política pero por encima de todo también está la constitución porque la constitución es política. Entonces, yo cuando tengo que resolver algo tengo que automáticamente ir a la ley. no puedo salirme al margen de la ley porque si no caemos en el libro de Carlos Santiago Bonino, un país al margen de la ley. Es decir, vivimos en una anomia constante los argentinos y no encontramos la solución al problema. Ahora, ¿hay soluciones mágicas? Y no hay soluciones mágicas. ¿Cómo se soluciona el tema? A largo plazo, yo así coincido ahí, que se puede adoptar la moneda del dólar como una moneda alternativa a un peso, al peso, ¿sí? de curso legal que pueda servir para transacciones comerciales, internacionales. Pero vos previo, Macu, tenés que hacer un montón de reformas. Claro. Pará, te hago una pregunta. Te agrego una pregunta acá para que sigas explicando, pero si hubiera una convertibilidad como la de Cavallo también es lo mismo, ¿no? Mirá, yo hablé con el padre de la convertibilidad en la parte jurídica y él me dijo ahora cosa de un año que no están dadas las circunstancias para una convertibilidad, ¿sí? Pero en punto de vista tampoco porque ¿cuál es el...? Vos acordás que en nuestra época era uno a uno. Pará, ¿con quién hablaste? ¿Del lado de la economía o del lado de la Constitución? ¿De qué hablaste? Del lado del derecho. Después por WhatsApp te lo digo, por privado te lo digo. Entonces, bueno, o sea que dice que no sería... No están hablando de convertibilidad ahora, están hablando de regularización. No, no, no. Estoy tratando de establecer con esta pregunta si la convertibilidad sería más, entre comillas, fácil sería más útil en este momento de no tiene buena prensa, ya se fue, se fue mal, ¿no? Se fue mal. Bueno, fue uno de los argumentos, no tiene buena prensa la convertibilidad. Claro. Uno de los argumentos fue no tiene buena prensa ahora. Aparte la asocian con Cavallo que, viste, todavía lo quieren pegar a pesar de que Cristina y Néstor lo apoyaban, ¿no? Y lo querían. Exacto, por eso. Pero eso porque ahí ya tenemos que empezar, ahí tenés que cortar conmigo hablar con un psicólogo la falta de memoria de los argentinos. Este, porque, a ver, hacés en YouTube Cristina defendiendo la década del 90 y te sale su discurso defendiendo la década o recibiendo al gran presidente Carlos Menem allá en Santa Cruz con el marido. Totalmente, totalmente. El problema que vos tenés acá es, nadie te dice que no a la dolarización o que la constitución no te lo permite. Lo que vos tenés que buscar es una salida dentro del marco que te da la constitución. Esto es lo que yo digo. Y el sistema jurídico, ¿por qué? Porque vos tenés que hacer un cierto grado importante de reformas en el sistema jurídico argentino para que vos puedas llegar a ese recorrido final. Por ejemplo, yo ayer, el primero, el 2 de marzo, hicieron un acto de los sindicalistas, ¿no? En la defensor de Belgrano. Claro, y el parte del discurso era nosotros, este, nadie conoce los convenios colectivos. Muchachos, los convenios colectivos son del 70. No existía internet, no existía el teléfono, no podías trabajar desde tu casa. Hay millones de cosas que los tipos no entienden porque se quedaron, porque yo siempre digo que son unos grandes empresarios vestidos de sindicalistas que de vez en cuando se acuerdan de defender a trabajadores para justificar la que están haciendo. Ahora, el problema que vos tenés ahí es que vos necesitás reformar los convenios colectivos y necesitás caminar hacia una flexibilización laboral. Claro, pero ¿cuánto hace que vienen diciendo de la flexibilización de la época de Alfonsín y nadie lo hace? No, en la época de Menem se hizo con la 24.013, la ley nacional de empleo, pero después quedó trunca y quedó a la mitad esa ley. ¿Por qué? Porque vos no resolviste el fondo. Entonces, acá hay que, acá hay que, cuando, esto es lo que me gustaría que los candidatos me hablaran, que me expliquen en el fondo, si a mí me explican que vamos a reformar tal cosa, bueno, flaco, ¿cómo la vas a hacer? Es decir, ¿cómo vas a hacer la reforma? ¿Cómo vas a dotar, por ejemplo, un Banco Central? El otro sector que te dice, no vamos a dinamitar el Banco Central. Muy bien, bárbaro. Entonces, ¿cómo vas a dotar al Banco Central de autarquía, autonomía e independencia que corresponde conforme el texto de la Constitución o cuando se hizo en el año 1935? Que alguien me explique cómo lo va a hacer. Que el Banco Central no va a estar financiando todo el tiempo el déficit fiscal o financiando al Tesoro cuando se queda con la lengua afuera que no tiene plata. Es decir, todo esto que yo estoy diciendo es lo que a mí me gustaría que me respondieran. ¿Cómo se va a hacer una reforma laboral? ¿Cuál es el alcance de la reforma laboral? ¿Va a haber flexibilización laboral? ¿Qué va a pasar con los convenios colectivos de trabajo? ¿Cómo se va a reducir el Estado? ¿Cómo se va a reformar el Estado? ¿Qué van a hacer con las empresas públicas? Porque esto es muy fácil que te pongan el micrófono y me preguntes, Diego, ¿qué vas a hacer con las empresas públicas? ¿Las voy a dinamitar a todas o las voy a cerrar? Pará, yo voy a hablar desde la amistad que tengo con Milay. ¿A vos qué parece que Milay, como está como candidato, hoy por hoy es el único candidato a presidente, como está con las encuestas, como está con este envión, vos decís que no tiene su equipo analizando todas estas cuestiones que estás diciendo vos? ¿Yo lo conozco al equipo? No, yo no lo conozco. ¿Vos lo conocés? Sí, bueno, no sé yo. Yo no sé. Ok. Yo no sé, por lo menos, a ver, el día junto por el cambio me juntó a 10 economistas que podés coincidir o no, que esto, que lo otro, pero por lo menos me puso 10 caras, 10 personas, 10 seres humanos de carne y hueso. Salvo que el candidato Milay está haciendo todo por inteligencia artificial. esencial. Pero, a ver, no lo veo al tipo, a ver, yo creo que en algún momento uno tiene que mostrar equipo. Es decir, ¿por qué tiene que mostrar equipo? Porque yo tengo que saber qué va a hacer con la justicia, cuál va a ser el interlocutor de él para con la justicia, porque yo no lo critico a Milay, me parece un tipo interesante y me parece que es un tipo que tiene un discurso que te pone en falsa escuadra a la clase dirigente de política tradicional. ¿Por qué? Porque fíjate que... Bueno, fíjate desde La Plata en adelante, desde el teatro antes que se cayera la marquesina con Cristina, lo puso ahí. O sea, que lo tienen en la mira porque saben que Milay está ahí. Pero, yo vuelvo a ver, yo tengo clientes que tienen fábrica, vos te voy a hablar con los laburantes, la mayoría habla de Javier, la mayoría te habla de Milay, la gente te habla de Milay, yo le digo que capaz, por eso te dije al principio, yo puedo decir un poco quisquilloso que me gustaría saber más. No, no, está muy bien, yo afirmo todo lo que vos decís, a mí me parece que está muy bien porque si hay trabas constitucionales, se traba, o sea, no va a pasar. pero si él me quiere convencer, porque él podría también apuntar a un segmento de, no te digo que no haya gente preparada que siga con él, que esté alrededor de él, que esté alrededor de él, que hay gente que hay profesionales, pero un tipo como yo, que está en la duda, que es casi independiente, que me cruzo de brazo y miro, observo, leo, hago, que me convenza, y cómo me puede convencer, es el único tipo que yo rescato que me dice algo, ¿qué vamos a hacer con la vulneración? AFJP, ¿qué vamos a hacer esto? Vamos a hacer esto, ¿qué vamos a hacer con el Banco Central? Tal cosa, ¿qué vamos a hacer con la dolarización? Tal cosa, ¿cómo bajo la inflación? Que me diga cómo bajar la inflación, explica cómo él haría la dolarización, pero nadie, nadie, y esto lo saco a Javier, nadie, y vamos con a ver, Patricia, Horacio, Javier, Gerardo, Facundo, Miriam, Nicolás, te pongo a todos en fila, a los candidatos, José Luis, y ninguno, me dice, ¿cómo vas a bajar la inflación? Entonces, me parece que nos subestiman como ciudadanos, nos subestiman cuestiones que hacen al interés, ¿por qué? Porque vos tenés que tener una previsibilidad también, Macu, a ver, vos, indirectamente vos tenés seguramente una previsibilidad que decís, bueno, voy a gastar tanto de acá, un año, voy a invertir tanto, doy con el programa hasta acá, hago esto, hago lo otro, todo ese recorrido que vos hacés, también lo hace la empresa, lo hace Macu, lo hace Diego, pero también lo hace una empresa gigante, lo hace, no voy a dar nombres de las empresas grandotas, pero, entonces, ¿cuál es el tema que vos tenés ahí? Vos tenés que dar una previsibilidad, yo no puedo tener una Argentina, y esto es lo que a mí me preocupa hoy, que tengo dos hijos chicos, que me dicen, y bueno, el mes que, este mes la inflación va a ser del 10, este, pero como hay elecciones no vamos a mostrar los datos, no, flaco, los datos me los tenés que mostrar igual, no, eso fue una vergüenza, bueno, cuando yo voy al supermercado, como vos, o como todos tus, radio oyente, automático, que viejo me salió eso, este, automáticamente, vos sabés que, te aprieta el bolsillo, entonces, cuando te, si te aprieta el bolsillo, vos sabés que hay inflación, ahora, esta cuestión es, la que yo digo, es decir, no me pueden simplificar las cosas, yo no creo que en la Argentina sea todo tan fácil, tuvimos un presidente, que vos y yo, calculo que, en algún momento, tuvimos mucha esperanza, que decía, el tema de la inflación la resuelvo en 5 minutos, claro, y no fue así, y no fue así, no fue así, entonces, el tema es, cómo frenás la emisión monetaria, que el dólar, la dolarización, no es, no es algo alocado, porque automáticamente, frenás con la máquina, hace billete, ahora, también hay que prever, y alguien me lo tiene que explicar, que puede haber, inflación en dólares, entonces, ¿qué hacemos con la inflación en dólares, cuando nosotros nos manejamos la Reserva Federal? ¿Cómo hacés para aumentar la tasa? Si la tasa la aumenta la Reserva Federal, fíjate que, esta semana que pasó, la Reserva Federal, volvió a subir la tasa, para frenar la inflación, porque en Estados Unidos, es una máquina que funciona así, es decir, es, yo hablo con mis amigos que viven allá, y dicen, un año de recesión, y con la tasa que la empiezan a subir, resuelven todo, entonces, esto es lo que yo iba a decir, denme previsibilidad, déjenme saber, díganme con el cómo, ahora, vuelvo al tema de Javier, Javier, me parece un tipo interesante, un tipo que, como te dije, puso en falsa escuadra, a la dirigencia política tradicional, fíjate que esto obligó, que en la semana que pasó, junto por el cambio, tengan que juntar a los economistas, y salir a decir algo, porque todo el mundo dice, che, el único que habla es mi ley, mal o bien, después mi ley los castigó un poquito, sobre todo la cuncia, exactamente, pero mal o bien, mi ley, lo que te hace es, te plantea temas, esos temas que te plantea, acá donde viene la segunda parte, me gustaría que él profundizara más el cómo, es decir, ¿por qué? porque puede ser un tipo muy potable, pero también hay que explicarle, y yo vivo en un barrio, yo vivo en el conurbano bonaerense, y vivo en un barrio, cerca de un barrio popular, es decir, no, no, y yo tengo que explicarle a esa gente, que me dice que sí lo va a votar a mi ley, ¿qué le va a pasar a esa persona? ¿qué va a pasar con la pobreza? ¿qué va a pasar con la indigencia? Si no nos olvidemos que, Macu, que los datos que estamos, que hemos debatido con vos, hace exactamente un mes, son del 2022, nosotros ahora en septiembre, tenemos los datos del primer semestre del 2023, y ahí nos vamos a contar con una realidad terrible sobre la pobreza, si en el 2022 terminó cerrando un 40%, vamos a terminar teniendo un 45, 47, tenemos una inflación que este mes va a rozar el 10%, están diciendo los economistas, entonces tenemos un problema, entonces, puede ser muy fácil, el discurso de lo discursivo, de lo romántico, ahí me viste, te sale el radical, el radical de Alem, lo romántico, pero vos en algún momento tenés que decir la verdad. Sí, sí. Diego, me encanta todo lo que decís, me estoy quedando sin tiempo, pero bueno, si querés hacer una conclusión de un minuto, te escucho también. No, simplemente, siempre agradecido por el espacio, y creo que, a ver, como te dije, el fenómeno Millet, en esta instancia, en lo positivo, es que puso en falsa cuadra la política tradicional, el plus que yo le pido, simplemente como ciudadano, es que me gustaría que me explicara el cómo, no solo él, todos que me dijeran el cómo, porque en el discurso, todo bárbaro, pero en la realidad, es otra. Doctor Armesto, muchas gracias, Diego, te mando un abrazo, gracias. Un abrazo gigante, cuídate, chau, chau. Adiós. Adiós. Adiós.